Hoy el compañero presidente le ha dicho a Donald Trump, como decía mi abuelita, que nosotros no andamos pidiendo chichi, que nosotros nos haremos cargo de generar empleo aquí en México para que los mexicanos ya no tengan que irse a Estados Unidos por necesidad. Pero le ha dicho también que hay que hacer inversiones en Centroamérica para generar empleo, para generar actividad económica, como la que está haciendo nuestro propio gobierno, por ejemplo, en Tabasco con la refinería de Dos Bocas. Estuvieron criticando mucho la construcción de la refinería, pero imagínense compañeras, compañeros, que mañana a Donald Trump le diera la gana ponernos la gasolina al doble de su precio. Imagínense qué desastre sería, porque gracias a los gobiernos traidores al pueblo, estamos importando el 70% de la gasolina que consumimos. Y si mañana Donald Trump dijera, pues apagan al doble o al triple, ya tendríamos un problema grandecito. No se le íbamos a comprar al doble o al triple, pero tendríamos que ver qué país nos va a vender la gasolina, andaríamos batallando con el abasto, tendríamos problemas en los primeros días. Todo porque los gobiernos del PRI y el PAN nos pusieron en una condición muy difícil, en una posición de dependencia con el gobierno de Estados Unidos, y eso lo tenemos que cambiar. Y la propia derecha, que hace unos meses decía que cerráramos la frontera sur, que ya no pasaran centroamericanos. Ahora que la Guardia Nacional va a estar viendo que su ingreso se ha ordenado, ahora ya se dicen preocupados por los derechos humanos de los centroamericanos. Y ahora ya no quieren que se cierre la frontera, sino dicen que se abra. O sea, como estamos compañeros, o sea que esos cabrones van a estar siempre contrario a lo que nosotros hagamos. Si nosotros decimos que es A, ellos van a decir que es B. Si nosotros decimos que es B, ellos van a decir que es A. Pero lo más fuerte es que se la pasan mintiendo, que se la pasan engañando, que se la pasan difamando a nuestro gobierno, que se la pasan manejando información para desalentar a la gente, para generarnos dificultades. Pero afortunadamente nuestro pueblo cada vez más consciente está apoyando al compañero presidente López Obrado. Eso no quiere decir que no haya muchos problemas por resolver en nuestro país. Todos. Si nos dejaron la patria hecha una desgracia, bañado en sangre el país, en una situación terrible de violencia. Yo me acuerdo en campaña, porque a veces la gente se le olvida que yo hice campaña, y llego hoy en la mañana, fui casa por casa allá en San Juan Jalpa, y me dicen, pues los problemas que yo ya sé, pues cuáles van a ser los de siempre. La inseguridad. Que se ha convertido en una pesadilla justo aquí en Polvorilla. Vine yo, me acuerdo, en campaña, y una compañera por aquí cerca, unas calles de aquí, me platicó que había ido a la leche a las cinco y media de la mañana, todo oscuro, y que le habían robado los diez pesos que llevaba de la leche. Y si todavía me quitó el monedero, y lo aventó por allá a la chingada, yo lo andaba buscando ahí a escondidas, porque el monedero valía más que los diez pesos que me había quitado. Pero no sólo eso, sino hay ya algunos asaltantes que no se conforman con robar, y que están haciendo violencia muy grave hacia la gente, a veces inclusive quitándole la vida a las personas, y es una tragedia porque es gente del pueblo, es gente pobre, asaltando al pueblo pobre. Es hombres y mujeres, jóvenes muchas veces, bueno, hoy en la mañana en San Juan Calpa me decían que en una esquina se reunían 15, 20 jóvenes. La mayoría me decía que esos jóvenes no estaban haciendo nada, pero no querían que estuvieran ahí porque sí se estaban drogando. Algunos otros decían que asaltaban, la mayoría decían que no eran. Y yo le decía a la gente, ¿qué hacemos? Los metemos a la cárcel. Pues no, nosotros no queremos que las cárceles estén llenas de jóvenes, además no están haciendo nada ilegal. Nosotros lo que queremos es que los jóvenes o estudien o trabajen. Y por eso se hizo el programa de jóvenes Construyendo el Futuro, donde todo joven entre 18 y 29 años se registra por internet y nadie es rechazado, absolutamente nadie. Se le pagan 3,600 pesos mensuales por 5 horas de trabajo. Y puede aquí mismo en la colonia hacer su actividad o donde encuentre un lugar que le capaciten y tiene además seguro social, no solo los 3,600 pesos. Y ese apoyo puede ser hasta por un año. Entonces es muy importante ese programa. Y por otro lado, se está trabajando para que ningún joven que quiera estudiar sea rechazado de las universidades públicas del país. Pero el propio compañero presidente ya dijo que va a presentar en breve un programa para atender el problema de adicciones de droga y de alcohol, para tratar de sacar de las garras del vicio a jóvenes y a no tan jóvenes que estén atrapados en esta pesadilla. Yo me acuerdo muy bien la primera colonia que visité en mi distrito allá. No, no, no. No, la primera que visité en la mañana con los compañeros de Solache, pegado allá a Tláhuac, la zona donde le pegó muy fuerte el sismo, era... ahorita me voy a acordar el nombre de la colonia. No, no era Mirasoles, era más hacia Tláhuac. Por ahí, por el... no, no era el Bergel tampoco, fue por esa zona. Y me acuerdo que se me acercó una compañera, me jaló a un ladito y me dijo, compañero, mi hijo está atrapado por la droga, ya no sé qué hacer, estoy desesperada. La verdad es que hemos intentado muchas cosas, pero yo no encuentro la salida. Y yo le dije, no te desesperes, compañera, porque nuestro gobierno vamos a ganar y nuestro gobierno va a hacer un programa de salud para tratar de recuperar a los jóvenes que están atrapados en esta situación tan terrible. Y ya el compañero presidente anunció que en breve se va a presentar este programa, porque queremos que todo mundo viva bien, que todo mundo viva de su trabajo, que los niños y las niñas vayan a la escuela, que se les debe desayunar, de comer, de almorzar. Clara Brugada está empujando el apoyo económico de 500 pesos bimestrales para todos los niños y niñas que estén en Iztapalá, estudiando en escuelas públicas. Estamos con el programa de nuestro compañero presidente, de todos los jóvenes que estudian preparatoria, recibiendo 800 pesos mensuales para que no dejen de estudiar por necesidad. Está el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, que también están llegando ya todos esos apoyos. Y la derecha nos critica y nos dice que estamos regalándole dinero a la gente. No, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, pero que además lo hacemos a cambio de trabajo, a cambio de estudio, solo en el caso de los adultos mayores que deberían, ya trabajaron toda su vida, y deberían tener una pensión, y la mayoría no la tienen. Solo en esos casos se les está dando dinero sin ninguna otra cosa a cambio. Pero es un apoyo, pues muy modesto, la verdad. No es una cantidad muy fuerte, pero sí ayuda a los adultos mayores a hacer frente, por lo menos a sus necesidades más básicas de alimentación. Está por otra parte, porque el problema del empleo ya está haciendo nuestro gobierno, inversiones importantes. Los canallas de la Suprema Corte pararon lo del aeropuerto en Santa Lucía. Esa es una obra muy importante que va a generar empleo en esta zona del país. Y la Corte, ahora sí muy preocupada por el medio ambiente, les valió bolillo que en el caso del lago de Texcoco se hubieran cargado 600 cerros que querían pavimentar la zona del lago, que estaban poniendo en riesgo un vaso regulador de agua de todo el Valle de México. Y ahora pararon la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, y pararon el que se va a llenar de agua la zona donde querían construir el aeropuerto. La verdad es que el Poder Judicial es el poder más corrompido del país. Yo estoy convencido de ello. Y vamos a tener que ir presionando para que esa situación cambie. Pero esas inversiones se van a hacer, se va a generar empleo, se va a generar actividad económica, no sólo aquí, sino en diversas regiones del país. Mientras estas cosas van avanzando, ustedes pueden entrar por internet a la página de la Secretaría de Bienestar. Y ahí hay créditos para todo tipo de personas, hombres, mujeres, cooperativas, pequeñas empresas familiares, para recibir préstamos con muy bajo interés, de 6% de interés anual, desde 25 mil hasta 500 mil pesos de préstamo. Ahí están todos los requisitos, ustedes pueden ver cuáles los cubren, no necesitan a nadie que los recomiende, no necesitan ningún padrino, simplemente cubren los requisitos y reciben el crédito correspondiente. Nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo grande. Nuestro compañero presidente está cumpliendo los compromisos de campaña. Ahorita ahí en la estación me decía un joven, no, pero cumplan lo que prometieron. Y yo le dije, cabrón, pues estamos cumpliendo todo. Cuando había regresado un diputado a platicar con la gente, ya una vez que había sido elegido, no venían para nada, ¿no? Ya se les olvidaba que habían hecho un compromiso con la gente. Yo regreso a mi distrito, como ya lo dije, además recorro el país, atendemos las tareas en la Cámara de Diputados, estamos haciendo, pues, todo lo que tenemos que realizar, y el compañero presidente ni se diga. Imagínense, ustedes son gente de trabajo, son gente de esfuerzo, pero el propio compañero presidente a las seis de la mañana ya está en su oficina viendo las cosas de seguridad con su gabinete todos los días, de lunes a viernes. Y luego a las siete ya está platicando con el pueblo y con los periodistas todos los días también. Y luego se va a recorrer el país, hay que decir, no ha cambiado nada. ¿Cómo no? Compañero presidente, la residencia oficial de Los Pinos, ahora todo mundo la puede visitar, es un centro cultural, no le cuesta al pueblo una vida de lujos. El presidente está a punto, como lo dijo en campaña, de cambiarse a Palacio Nacional y ya algunos medios, ¿cuánto le va a costar al país? Mamones. Nunca dijeron lo que costaba la residencia oficial de Los Pinos, solo en alcohol. El cabrón del Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza, cuando se robó la presidencia, en dos años se había gastado cuatro millones solo en alcohol y ahora ya están muy preocupados en lo que va a costar el lugar que va a tener ahí Palacio Nacional. Compañero presidente, no tienen vergüenza, el compañero presidente quiere estar viviendo en Palacio Nacional para que el tiempo que le lleva de su casa a la oficina pues ya no lo invierta y ahí llegue luego, luego y todavía le rinda más el tiempo y luego en la noche pues ahí mismo duerme, o sea ya, ahora sí que ya está durmiendo en la oficina, o sea, ¿qué le falta? La verdad es que es muy trabajador, anda por todo el país en vuelos comerciales, ahora resulta que están criticando que venda el avión presidencial, que están criticando que se vendan todos los autos de lujo que tenían ahí en la presidencia y el compañero anda en su auto modesto, cuando sale a los estados usa una camioneta, pues claro, no va a andar ahí en un carro pedorro que va a tener un accidente, un percance, tenemos que cuidarlo también y todo le critica la derecha hipócrita, todo les parece mal, todo mienten, todo tergiversan, pero el pueblo cada vez más consciente, cada vez con más información, pues respalda, como ya lo dije, a nuestro gobierno y a nuestro compañero presidente, Donald Trump va a querer utilizarnos a los mexicanos para que lo reelijan en Estados Unidos, entonces vamos a necesitar apoyar con todo a nuestro gobierno, vamos a necesitar organizarnos mejor, participar más, discutir, ayudarnos, miren, es muy importante que donde las cosas no se estén haciendo bien, no lo comenten para que se corrija, porque errores puede haber, lo que no va a haber es robo, lo que no va a haber es traición al pueblo y si alguien roba se va a la cárcel, si alguien no cumple su responsabilidad con el pueblo se le hace a un lado, el propio compañero presidente, tanto que anda molestando la derecha, en 2021 aprobamos una ley para que en 2021 cuando vayan ustedes a votar por los diputados, las diputadas federales otra vez, ahí les van a dar una boleta donde van a decir si quieren que el compañero presidente se vaya a su rancho allá en Chiapas o se quede hasta el 2024 al frente del gobierno, cuando le habían preguntado a la gente si un presidente se iba o se quedaba, cuando le habían preguntado al pueblo si efectivamente un gobernante estaba haciendo las cosas bien o no, nunca, y hoy en 2021 el pueblo va a poder decidir sobre ese tema, pero no solo sobre ese tema, aprobamos una ley de participación ciudadana para que todos los temas importantes del país sean consultados y decididos por el pueblo. Se iba el 21 de marzo se los recuerdo a preguntar si estaban ustedes de acuerdo en que se presenten denuncias penales contra los expresidentes buscando que los lleven a la cárcel y regresen lo que se robaron. Y esa consulta se pospuso porque cada que hacíamos una consulta decían que eran consultas patito, que no tenían validez legal y si tienen validez legal pero ya con esta ley que aprobamos tiene todo el respaldo de la constitución explícito, claro, puntual y va una vez que se acabe de aprobar esa ley se va a preguntar al pueblo qué hacemos con los expresidentes y va a ser un juicio político público del pueblo de México contra dos expresidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto pasando por el cabeza hueca de Vicente Fox y el licenciado en fraudes y alcoholes como le digo yo a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Enojosa y claro la derecha particularmente Calderón que usurpó la presidencia y Fox están muy nerviosos porque saben que tienen que pagar por sus responsabilidades miren qué hipócritas son todos nosotros yo incluido no tenemos ningún ninguna protección no traemos guardaespaldas que nos anden cuidando cuando andamos en la calle salimos como sale todo mundo y Fox se puso a llorarle al compañero presidente de que un comando armado había intentado entrar a su casa y le pidió protección y el compañero presidente dijo ándale te damos la protección que hizo Fox el día de la manifestación contra el compañero presidente llevó a los guardaespaldas pagados con el por con dinero del pueblo a la manifestación donde exigían la renuncia del compañero presidente no tiene vergüenza no más le faltaba haberles dado una pancarta a los guardaespaldas diciendo que se vaya el presidente López Obrador y Calderón otro hipócrita le mandó una cartita de amor al compañero presidente pidiéndole guardaespaldas que porque él había sido muy honesto que no había robado que había servido al pueblo y que estaba en peligro él y su familia y el compañero presidente le dio la protección y como responde el exusurpador de Calderón con mentiras con ataques permanentes con insidia con veneno en contra del compañero presidente son unos hipócritas y son hoy los voceros de la oposición Calderón y Vicente Fox la verdad es que no hay que subestimarlos porque son muy perversos la derecha pero el pueblo tiene la fuerza la gente es la fuerza más importante que hay en el país y el primero de julio quedó demostrado porque parecía que no podíamos llegar a la presidencia en 2006 nos hicieron fraude en 2012 también y en 2018 la gente dijo se van y generó este movimiento tan poderoso que llevó al compañero López Obrador a la presidencia de la república y que nos abrió las cámaras a hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo la verdad es que ha sido un movimiento es muy importante y es una hazaña lo que hicimos pero el voto no es suficiente el voto no basta necesitamos de la organización de la participación del empuje del acompañamiento de la gente para hacer todos los cambios que se requieren en el país por eso el primero de diciembre ahí en el Zócalo de manera muy hermosa el compañero presidente dijo al pueblo sin ustedes soy nada o casi nada me haría pedazos la oligarquía si no me apoyan si no me acompañan no va a haber divorcio les pido que me ayuden en esta tarea y yo creo que hay que ayudar con todo a nuestro compañero presidente muchas gracias hay que ayudarle porque él quiere ser el mejor presidente que haya tenido el país y la manera de hacerlo pues es como puede ser el mejor presidente pues sirviendo al pueblo trabajando con honestidad trabajando con compromiso resolviendo ayudando a resolver los grandes demandas combatiendo la injusticia la desigualdad tan grande que ha habido en nuestra paz nosotros queremos como ya lo dije que todos los niños deseen de desayunar de comer de almorzar en las escuelas públicas que estén bien alimentados para que puedan aprender queremos que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas y quiere estudiar que todo el mundo tenga un techo que la gente tenga seguridad social que la gente viva bien de su trabajo nuestro pueblo trabaja 10 horas al día en promedio y merece vivir bien estamos trabajando para recuperar todos los derechos de la gente en septiembre próximo en el periodo ordinario de la cámara esperamos ya restablecer todos los derechos laborales de la gente ¿cómo estás? muy buenas tardes gracias eso muchas gracias cuidado no te van a planchar ahorita al pasar la verdad es que a mí me da mucho gusto este tipo de manifestaciones porque nos compromete en todos los lugares la gente nos trata muy bien nos alienta nos apoya reconoce el trabajo que estamos haciendo el esfuerzo que estamos realizando y vamos a seguir haciéndolos es el compromiso que hicimos desde la campaña quiero antes de finalizar invitarlas invitarlos el próximo primero de julio el compañero presidente está convocando al zócalo de la ciudad de México ahí nos va a informar a todo el pueblo que es lo que ha hecho en estos meses para que no haya ninguna duda digo yo creo que como decía como dice el refrán el que tenga ojos para ver que vea la tarea que se viene realizando está a la vista de todo mundo pero quien se niegue a ver compañero presidente va a informar puntualmente al pueblo de México lo realizado en estos meses porque miren hay desde la derecha que todavía no tomaba protesta el compañero presidente ya estaban diciendo que obrador dictador y yo les decía se les ha hecho muy largo el sexenio del compañero presidente y todavía no empieza o casos un día yo mi número telefónico se lo doy a todo mundo en las asambleas en las reuniones a todo mundo lo trae hasta la derecha lo anda difundiendo para que me estén dando veros y un día me habla una compañera de Tabasco y me dice estamos muy decepcionados de López Obrador ¿por qué? le digo yo es que no ha construido la refinería de Dos Bocas le digo pues si todavía no toma protesta todavía no es presidente todavía no empieza su función y tú ya estás diciendo que no ha hecho la refinería pues ¿cómo la va a hacer? le digo ahora sí compañera que tú estás con una mujer que me diga no siento nada pues es que todavía no te he tocado dame oportunidad de acercarme y entonces ya se verá la diferencia pues si no está cabrón le digo yo pero ahorita sí ya es presidente ¿cómo? ahorita sí ya es presidente ahorita sí es presidente va para siete meses sí, claro ya lleva va para seis va a cumplir el primero de julio seis meses y a diferencia de otros la reunión es diciembre ¿cómo? en diciembre por eso primero de diciembre y el primero de julio serán seis meses y el primero de julio en el Zócalo cuando un presidente a seis meses de su función salía con el pueblo a reunirse y a decirle esto es lo que he hecho esto es lo que estamos haciendo esto es lo que vamos a realizar esto es lo que hemos avanzado ¿cuándo? ¿cuándo se daban esas cosas? ¿cuándo había una situación de esa naturaleza? porque yo insisto hay compañeros que se desesperan por ejemplo con el problema de la seguridad pero yo le pues sí compañero no más que es como si llegas con cáncer y me dices cúrame ahorita ya mañana quiero estar a toda madre no pues eso no se puede pues si recibimos el país bañado en sangre con más de doscientos cincuenta mil desaparecidos con cinco de cada diez niños comiendo una vez al día el cincuenta por ciento de los niños del país comen una vez al día son chingaderas la verdad que van a hacer esos niños pues no pueden estudiar no están bien alimentados van a acabar en la droga en el alcohol asaltando haciendo conductas delictivas están condenados a que se los chupe la bruja por eso es tan importante todo el apoyo a niños y jóvenes que nuestro gobierno está haciendo compañero presidente lo ha dicho pero si no lo han escuchado yo yo no soy su vocero pero puedo decir lo que ha dicho que en dos años ya se va a notar la mejoría de la seguridad en el país y que en cinco años se habrá pacificado ya el país se habrá vuelto a la tranquilidad y a la concordia en nuestra patria la verdad es que sería una hazaña porque no se ve fácil resolver estos problemas de seguridad porque no son un problema de que pongas cámaras no son un problema de que pasen patrullas no son un problema de que haya policía porque necesitaríamos millones de policías para que nos anden cuidando a todos porque en cada esquina en cada recorrido en cada transporte la violencia la inseguridad está presente de manera permanente ahorita te voy a dar la palabra para que nos compartas aquí tus preocupaciones pero claro que estamos cambiando las condiciones de las policías que han estado muy corrompidas por eso se hizo lo de la guardia nacional está buscándose mejorar también las condiciones de trabajo porque quien quiere ser policía si no sabes para donde hacerte si combates a los criminales estaban protegidos por la autoridad hoy no hay ningún pacto de impunidad con nadie pero el poder judicial es del viejo régimen es del sistema anterior y nos anda jugando las contras les voy a poner un ejemplo en la cámara de diputados aprobamos que nadie debe ganar en el servicio público más que el presidente de la república los ministros de la corte se encabronaron porque ganan 600 mil pesos mensuales y esos ministros de la corte que ganan 600 mil pesos mensuales acaban de decidir que nuestra ley es ilegal y que pueden ganar más que el presidente de la república son unos desvergonzados porque ellos están viéndose solo sus intereses a pesar de que la propia constitución también dice que nadie debe ganar más que el presidente de la república que vamos a hacer nosotros otra vez vamos a hacer la ley diciendo que nadie debe ganar más que el presidente de la república porque debe ser así como va a ser de otra manera y vamos a estar peleando con ese poder judicial que es un poder corrompido que todos lo sabemos hombre que si tú vas con el juez hay jueces honrados es cierto pero no pocos jueces se venden al mejor postor al que le da más dinero es al que le da la razón y eso no puede seguir siendo en nuestro país tenemos que cambiar esas cosas estamos trabajando también para que podamos regularizar yo traigo en la cabeza la idea de que no regularicemos solo una colonia o dos o diez o veinte o cien o mil sino que todo el país ya resolvamos que todo el mundo ya esté tranquilo que su casa su terreno esté a su nombre que esté ya formalizada la propiedad para que todo el mundo ya no esté preocupado de ese tema estoy revisando con mi equipo como hacemos una ley que permita resolver este problema y que donde no hay conflicto ya se le escriture a la gente y que además sea accesible porque de nada sirve que digamos ya está resuelto y ahora el notario pide quinientos mil pesos no pues ya valió madre pues la gente no tiene ese dinero y entonces sigue atorado el problema de la regularización y luego fallece el jefe de familia o la jefa de familia los hijos se pelean empieza otra vez el pleitazo no, 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 no ya que resolvamos ese tema inclusive donde hay conflicto que resolvamos con esta ley que busque como darle la razón a quien la tiene y ya de una vez por todas le demos como se dice la certidumbre jurídica a todo mundo hay muchas cosas por trabajar porque no solo tenemos que hacer estas tareas que estoy comentando sino yo estoy convencido que tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo les voy a poner otro ejemplo fui a Quintana Roo estaba en Acumal se llama un pueblo maya un lugar hermosísimo una bahía bellísima que era del pueblo de Acumal y de todo el pueblo de México pues resulta que el pueblo por allá lejos de la bahía lejos del mar ya no los dejan entrar se la apropiaron los hoteleros y todo mundo que quiera entrar al mar a la bahía a la playa tiene que pagar cuatro dólares ochenta pesos por entrar al mar ¿cómo va a ser eso? ¿por qué estos cabrones gobiernos traidores al pueblo que hubo antes que nosotros vendieron todo? ¿cómo alguien va a ser dueño del mar? ¿cómo alguien va a ser dueño de las playas? ¿cómo alguien va a ser dueño de los bosques de los ríos de las minas de los minerales del petróleo cuando eso es del pueblo de todo el pueblo entonces tenemos que recuperar todo lo que le pertenece al pueblo puertos aeropuertos carreteras playas ferrocarriles agua petróleo hasta el viento estos cabrones se entregaron al extranjero para que produjera electricidad tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo la calle que se robó televisa aquí en el centro de la ciudad todo lo tenemos que recuperar y ponerlo al servicio de nuestro pueblo hacer que la gente coma tres veces al día que nadie pase hambre que nadie pase necesidad yo les decía que el compañero presidente muy visionario dijo con lo de jóvenes construyendo el futuro que trabajen cinco horas al día y está dando un paso para que después todo el pueblo trabaje cinco horas al día y que con eso gane lo suficiente para vivir bien y hay gente que me dice ¿qué voy a hacer el demás tiempo? pues vivir ver el amanecer el atardecer caminar leer un libro la gente no está leyendo necesitamos recuperar nuestra historia necesitamos recuperar la lectura como una herramienta no solo de conocimiento sino de disfrute de viaje de conocer otras formas de ver la vida que la gente puede ir al cine tener vacaciones hacer el amor se los recomiendo ampliamente me decía el otro día en una asamblea una persona ¿y con quién? no, pues eso lo resuelve cada quien ahí la cuarta transformación no llega tan lejos cada quien tiene que ver con su cada cual pero tenemos que hacer que como decía el gran revolucionario Ricardo Flores Magón el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y ha sido muy difícil la vida para nuestro pueblo de mucho esfuerzo de mucho sacrificio de mucho trabajo pero llegó la hora del pueblo llegó la hora de la justicia llegó la hora de cambiar las cosas pero vamos a enfrentar como estamos enfrentando muchos obstáculos muchas resistencias muchas dificultades las vamos a superar con el apoyo de la gente yo nunca dudé de que nuestro pueblo es un pueblo de carácter es un pueblo de lucha es un pueblo trabajador es un pueblo bravo nunca dudé que con el pueblo íbamos a salir adelante y el compañero presidente tampoco nunca tuvo dudas por eso voy terminando para abrir el micrófono para lo que quieran comentar preguntar criticar el sábado pasado en Tijuana con toda la presión del gobierno de Estados Unidos el compañero presidente a quien convocó al pueblo al pueblo de México a que lo acompañara a que lo respaldara a que Donald Trump se diera cuenta que no va a enfrentar a un presidente solo sino que va a enfrentar a un pueblo completo que nosotros no vamos a permitir más atropellos del gobierno de Estados Unidos ahí nos recordó el compañero presidente que la relación con Estados Unidos ha sido difícil en el siglo XIX nos robaron el 60% del territorio nos robaron Texas Nuevo México Arizona California parte de Utah parte de Colorado en una guerra inmoral en un acto de abuso por parte del gobierno de Estados Unidos y también nos recordó que ha habido tiempos de muy buena relación con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos y le dijo a Donald Trump yo no me quiero pelear yo soy un hombre que cree que hay que resolver las cosas de manera pacífica a través del diálogo pero lo dijo también muy claro el compañero presidente yo en lo personal no quiero pelear pero si tengo que pelear en defensa de nuestra patria y de nuestro pueblo lo voy a hacer ¿cuándo? ¿hace cuánto que no teníamos un presidente así de digno? ¿hace cuánto que no teníamos un presidente que defendiera a nuestra patria con esa firmeza y con esa determinación? ¿hace cuánto que no había un hombre surgido del corazón del pueblo que estuviera realmente comprometido con nuestra gente? hace muchos años pero hoy ahí estamos es cierto que en el movimiento hay de todo y que de repente hay algún compañero compañera ahí que se hace bolas pero lo fundamental es que el pueblo está acompañando al compañero presidente y que vamos a ir ubicando quien no está haciendo su tarea y hay que hacerlo a un lado y esta es una tarea de todas y de todos los que tenemos responsabilidades públicas los que tenemos un cargo los que hemos tenido el honor de ser apoyados por nuestro pueblo para tener una tarea desde el gobierno o desde el congreso tenemos más responsabilidad pero es una responsabilidad de todas y de todos solo vamos a poder cambiar las cosas con la velocidad que queremos si apoyamos entre todas y entre todos es evidente que si hacemos las cosas en conjunto es mucho más rápido es mucho más fácil lo vemos en casa si dejamos que solo una persona haga todo se le carga el trabajo es injusto es incorrecto si todos le echamos montón el asunto cambia las cosas son mucho más fáciles y aquí hago un reconocimiento por más que me acusan ahí la derecha de misógino yo siempre he sido defensor de la igualdad entre hombres y mujeres no hay asamblea a la que no vaya donde yo no deje de reconocer que nuestro pueblo es muy trabajador pero que las mujeres son mucho más trabajadoras que nadie son como les digo yo que son como petróleos mexicanos trabajan los 365 días del año empiezan las mujeres la jornada antes que el varón siempre terminan la jornada después que el varón siempre si vuelven si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido le sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más así es que tenemos que cambiar todas esas cosas hacer relaciones de igualdad hacer relaciones de respeto hacer equilibrada la tarea sacarla adelante entre todas y entre todos porque es la forma en que podemos avanzar más rápido si nosotros logramos escuela para todos para todas pues es para todos si logramos que todo mundo tenga seguridad social es para todo mundo si logramos que todo mundo tenga un techo que todo mundo viva bien de su trabajo que todo mundo coma tres veces al día pues no estamos viendo que sea para unos o para otros porque inclusive para que nos nos critican trabajamos para que nos nos rechazan trabajamos para quien hacen insidia en nuestra contra trabajamos para quien no simpatiza con nosotros trabajamos nosotros apoyamos por igual a todos los hombres y mujeres de nuestra patria no nos importa no nos importa calla a quien no nos quiera como dice el compañero presidente no somos monedita de oro para caerle bien a todos pero cada vez es más grande el respaldo de nuestro pueblo cierro compañero presidente ganó oficialmente con el 53% de los votos otra hazaña hace mucho que bueno miren fue otra hazaña ganar con el 53% de los votos pero se acuerdan compañeros compañeras cuando uno se podía reunir aquí con mucho menos gente con más poquitos hombres y mujeres de la colonia y pasaba cualquier carro y te lamentaba ta 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 apócanse a trabajar huevones que no se que vean pasan saludos apoyo de la gente respaldo porque saben que estamos haciendo un esfuerzo en beneficio de nuestro pueblo que estamos trabajando con honestidad que estamos trabajando con compromiso que estamos trabajando por el bien de todas y de todos así es que yo estoy muy contento de venir aquí con ustedes a platicar a reunirnos a intercambiar puntos de vista intercambiar preocupaciones a ver cómo fortalecemos el trabajo y les vuelvo a insistir todos y todas las que nos puedan acompañar al Zócalo el primero de julio ahí va a estar el compañero presidente platicándonos de cómo está el país qué ha hecho hasta dónde ha llegado qué falta cómo se va a llegar a lo que falta cuánto tiempo se va a tardar en resolver los problemas más graves y sobre todo a dar la cara y a decir lo que ha dicho todo el tiempo amor con amor se paga y aunque a la derecha no le guste tenemos un romance muy fuerte con nuestro pueblo nosotros queremos al pueblo y el pueblo nos respalda porque saben que estamos actuando en beneficio de todas y de todos así es que yo les agradezco muchísimo esta muy buena asistencia les agradezco muchísimo que a pesar de que trabajan muchas horas al día se den tiempo para acercarse a conocer de los asuntos públicos del país y abrimos el micrófono para que con absoluta libertad comenten lo que quieran compartir alguna pregunta alguna crítica alguna propuesta que aquí estamos para eso compañeros y compañeras así está abierto el micrófono muchas gracias está abierto el micrófono sí claro buenas tardes vecinos mire aquí diputado Oroñas la verdad ha sido ha tenido una trayectoria la verdad lo he visto yo en tu en la Cámara de Diputados la forma en que nos define se pone o contra el PRIAN que se le llamaba usted habló de migración que la verdad es un tema muy 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 delicado la verdad sí porque dicen por qué si somos seres humanos por qué hay fronteras no las debe haber pero afortunadamente cada cada gobierno tiene su forma de gobernar cada país es diferente el apoyo a los jóvenes pues todavía está un poquito muy lejano por qué porque todavía todavía la corrupción todavía no se acaba porque hay jóvenes que les llega el apoyo pero llegan a las escuelas y dicen no nomás hay tres cinco apoyos porque vienen desde más arriba pura demagogia como se le llama apoyo a las escuelas públicas pues sí apenas apenas salió les iban a dar apoyo a los a los de la primaria un apoyo que se les iba a dar ya a ellos no sé si supo si usted está enterado a los de kinder que se nos daban a las escuelas hubo muchos problemas aterrizaron todo esto yo la verdad como dice la televisión a lo mejor me aviento Rosa de Guadalupe que todavía vemos pero sí varias cosas que dijo López Obrador sí son sí son palpables no se construyó el aeropuerto ahí en Trescoco porque iba a ser un impacto ambiental la verdad la verdad todavía no todavía no hay no está en servicio ya se sumió dos metros dijo él entonces le pararon también aquí en Santa Lucía que realmente nos debemos informar cómo se está trabajando como usted dice y sí es cierto vamos a las siete de la mañana para ver la información que él nos trae otra de las cosas y a mí me me inquieta para mí es inquietud usted habló de la escrituración de este lado que la verdad es muy difícil porque la verdad aquí estamos varias personas que se han ido a la territorial a TNC de la Tierra y la verdad cuando acabó una administración y viene otra cambian todo el panorama porque si no ahora traigan otros papeles necesitan otros papeles realmente se ha trabajado mucho porque la verdad yo soy vecino de esta colonia y la verdad siempre siempre hay una estancada cuando se llevan documentos y viene por ejemplo a prometernos como las veces pasadas que dice bueno si tú me apoyas yo te voy a ir a tu 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 predio pero son puras mentiras esperemos y usted como usted dice va a echar la mano esperemos que sí si ese trabajo no se vaya a la basura que el otro cambio de gobierno se siga se quiza en su marcha que siga trabajando como es debido porque si aquí Bolvorilla ya tiene muchos años de la verdad todos todos anhelan un documento que es su estructuración y la verdad hay muchos que han trabajado veo personas conocidas que han ido la verdad se han formado comisiones y todo todo se queda al abandono porque igual vuelvo a lo mismo una estancada la verdad la verdad lo que por último lo que usted dijo que ustedes son servidores públicos que la verdad ejercen su trabajo porque la verdad aquí muchos muchos trabajaron cuando fueran las votaciones y la verdad la verdad muchos muchos que están ahí adentro no hacen bien su trabajo aquí nos 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 pusieron servidoras del pueblo que la verdad pusimos un aseo que es para que estén al servicio de cada colonia antes eran comités ciudadanos ahora dijeron que eran servidores del pueblo hay muchos mucho trabajo en cada colonia usted dijo la seguridad la verdad sí la seguridad es la seguridad es muy alta y como usted dijo la verdad la verdad no nos puede poner un policía cada casa o un ejército cada colonia simplemente si el gobierno como dice López Obrador al joven no dejarlo el abandono en la calle que no vale el trabajo el joven siempre tiene inquietudes siempre su tiempo hay que ocuparlo no dejarlos en la calle entonces la verdad la verdad la forma en que usted trabaja me ha gustado mucho yo he conocido a Leida a Leti Díaz pero la verdad la verdad la forma en que usted defiende en la cámara mi respeto muchas gracias al compañero y yo insistiría aquí en dos cosas tienen razón en que la corrupción la estamos enfrentando y que hay que erradicarla y nosotros no podemos garantizar que no haya corrupción lo que sí podemos garantizar es que quien robe al pueblo sea sancionado no se tolere en lo de los jóvenes yo no creo que sea un problema de corrupción me refiero a las becas de la universidad porque todos los jóvenes de educación media superior todos y todas están recibiendo su apoyo de 800 pesos mensuales no hay nadie que se quede fuera si están en escuelas públicas si ustedes saben de alguien que no esté recibiendo ese apoyo nos avisan y nosotros intervenimos para que eso se corrija porque ningún joven de escuelas medias superiores públicas está excluido eso es para todas y para todos a nivel universitario ahí sí solo se pudo conseguir recursos para un millón de jóvenes en todo el país y eso pues no alcanza son muchos los jóvenes necesitados las jóvenes necesitadas y ahí se tomó una decisión aprovecho para pedirles yo sé que la gente no está leyendo pero tenemos que recuperar la lectura y tenemos que hacer un esfuerzo les pido que lean el plan nacional de desarrollo ahí está todos los programas sociales a quien le tocan las becas a quien le tocan quienes son los hombres y mujeres con discapacidad que van a ser apoyados en el plan nacional de desarrollo son como 64 cuartillas pero por ejemplo los programas sociales están en 4 cuartillas ahí en el índice si quieres primero leer los programas sociales te va y ahí está toda la información y si ustedes saben porque no puede ser que algo no se esté haciendo bien si ustedes saben de algo que se está haciendo incorrecto nos avisan y nosotros intervenimos de inmediato porque lo que queremos es que las cosas se hagan bien y los que nos ayudan a que todos los ojos estén atentos de que las cosas se hagan bien pues es el pueblo eso es muy importante sobre el tema de la regularización yo fui muy cuidadoso en la campaña de no comprometerme a la regularización yo les dije ese es un tema fuerte yo creo que vamos a ganar todo y yo creo que si ganamos todo debemos tener las condiciones para resolver ya de manera definitiva y ahorita lo volví a insistir yo estoy con mi equipo trabajando una un marco legal porque me puse ambicioso que quiero resolver no las colonias de mi distrito no Iztapalapa sino quiero que de una vez en todo el país ya regularicemos las propiedades y los terrenos de todo mundo que ya no haya litigio por estas cosas porque hay lugares del país que hasta muertos hay por problemas de tenencia de la tierra es un problema fuerte entonces estamos trabajando en ello yo francamente creo que antes de que termine el gobierno del compañero presidente López Obrador ya debemos haber resuelto este tema y que como tú dices no pase que hoy les piden que hagan dos maromas para adelante ahora dos maromas para atrás y todas estas cosas la única crítica que yo no comparto que el compañero hace es a a los servidores de la nación los servidores de la nación y las servidoras de la nación estuvieron recorriendo todas estas colonias para ver que no quedara fuera ningún adulto mayor para ver que no quedara fuera ningún joven aunque bueno lo de los jóvenes se hizo a través de las escuelas que no quedara fuera ningún discapacitado y les voy a decir una cosa muy fuerte no les estaban pagando a los servidores era trabajo voluntario un esfuerzo muy grande de la gente la verdad y a pesar de que no se les estaba pagando se hicieron los padrones se hicieron hubo lugares se acuerdan hubo un video del compañero presidente Nayarit que está en una asamblea pero con mucha gente y de repente les dice están haciéndose los padrones y la gente no ah como que no si si está yendo casa por casa no ah como que a ver alcen la mano los que no han sido empadronados y dos o tres alzan la mano por ahí y luego a ver los que no han sido empadronados todo el pinche mitin alza la mano y aquel ya ven que el compañero presidente tiene carácter y dice ay Manuelito vas a ir ahorita cabrón porque no se estaba haciendo el trabajo entonces el pueblo es el que además si se llamaba Manuelito no era no estoy de maldoso la verdad es que la gente nos ayuda nos ayuda a vigilar porque hay que vigilar que las cosas se hagan bien a exigir porque hay que exigir y hay que ayudar también hay que ayudar a que las cosas se lleven a cabo así es que yo creo que eso ahí va ahí va avanzando y te agradezco muchísimo tus comentarios porque hay gente informada hay gente que está en las redes que está metiendo que está viendo nuestro trabajo ahorita por ejemplo estamos transmitiendo la asamblea en vivo todos los lugares donde voy en la mañana hice un recorrido casa por casa en San Juan Jalpa y lo estuvimos transmitiendo en vivo la asamblea de hace rato en la estación todas las reuniones las transmitimos en vivo entonces quien quiere ver lo que estamos haciendo pues lo ve y que no pues ahora sí que como dicen pues no verdad pero está a los ojos de todo el mundo igual que el compañero presidente todo lo que viene realizando te agradezco muchísimo tus comentarios y sí yo tengo carácter y seguiré defendiendo los intereses del pueblo en tribuna y en todos los lugares en donde me encuentre con las responsabilidades o sin responsabilidades públicas yo siempre soy un hombre de lucha y así seguiré hasta el último momento en mi vida sigue abierto el micrófono compañeros compañeras si alguien quiere hacer algún comentario hermano muchas gracias por visitar aquí tenemos muchos problemas ya se habló sobre la los documentos que no tenemos pacientes es una tranquilidad para los compañeros los vecinos ya que llevamos muchos años viviendo aquí este el comentario José que también vive en la parte alta también aquí en escrituras este Nicolás Sergio esta gente entonces agradecemos que haya venido a visitarnos lo vi en campaña con Guadalupe Solache aquí abajo en la miscuad estaba yo enfrente de usted pero no quería inoportunar porque es bonito que venga la gente de rango que no se preste para engaños y lo he visto porque soy ex trabajador de la compañía de luz de acuerdo y sé que fue la única persona que nos defendió y que le tiraban muy duro a usted pero fue la única persona que nos defendió todos los demás de la cámara de diputados tuvieron el desacuerdo de usted pero yo sí me paro aquí para agradecerle y qué bueno que usted nos apoye para poder escriturarle a todos mis vecinos sí aquí estuvimos con los casamapaches con José Chávez sí apoyando al PR al PT y este pues muchas gracias por venir y aquí tenemos problemas de inseguridad entonces le pido a la gente que también se acerque sí si gustan hablar adelante señora Tere no tenemos agua el agua sí hay que ándale sí lo del eso es no lo del agua sabemos que es un problema el agua el agua de todo el tiempo de Iztapalapa y yo francamente ¿cómo? de todo el tiempo dije de todo el tiempo de Iztapalapa claro como pasa en la ciudad hay zonas que no han tenido problema de abasto nunca pero la ciudad también ha tenido problema de abasto de agua yo crecí por ejemplo en Tlalnepantla que no es no es el Distrito Federal ni es el Estado de México y desde que toda la vida a nosotros nos ponían el agua como le llaman por tandeo o por horario llegaba a las seis de la mañana la quitaban a las nueve luego la ponían otra vez a la una la quitaban a las tres a las cuatro me dice mi hermana y luego llegaba a las nueve y la quitaban a las once todos los días eso fue toda nuestra vida teníamos que apartar ahora teníamos a diario pero sabíamos que era por horarios hay zonas que no han tenido nunca problemas de abasto de agua Iztapalapa siempre ha padecido del abasto del agua y de la calidad del agua es sí claro es un problema que no es nuevo lo comentamos en la campaña y yo también como lo dije en la campaña si nosotros ganamos todo y tenemos todo no tenemos pretexto para que no acabemos resolviendo este problema yo lo único que les pido es paciencia no bueno sí compañera porque has vivido aquí por décadas sin que te resuelvan el problema del agua y nos decías y ahora que nosotros acabamos de llegar al gobierno apenas quieres que mágicamente lo resolvamos se va por partes se va por partes en los graves problemas el problema en el que hoy el compañero presidente está todos los días comprometido es con el de la seguridad ahí todos los días a las 6 de la mañana el compañero llega se reúne con el gabinete de seguridad y dice a ver cómo vamos avanzando cómo estamos necesitamos resolverlo es una pesadilla están muy malas cosas en dos años se verán los resultados y en 5 se habrá pacificado el país para que la compañera me haga más yo creo que antes de que termine este gobierno espero que hayamos hecho ya la inversión y las obras necesarias para que se haya podido resolver el problema del agua pero yo sí les pido que hagan la solicitud de las pipas de agua que no deben cobrarles y que si no llegan me avisen me dan el número del reporte me dicen no está llegando y entonces nosotros intervenimos como lo hago en todas las asambleas en todas absolutamente no la compañera es simpática le ha valido madre todo el tiempo lo que ha sido este lugar porque me van a venir a platicar a mí de lo que ha sido no o sea yo sé hay lugares aquí que no tienen drenaje en esta coluna que viene el bacto a limpiar si no hubiéramos hecho campaña me podría cuentear a alguien pero yo sé y además la vez anterior que fui diputado 2009 2012 también lo fui por Iztapalapa así es que conozco bien la situación yo francamente creo que antes de que termine el gobierno del compañero presidente este tema debimos haberlo ya resuelto va a requerir de una inversión grande porque estamos trayendo el agua cada vez de lugares más lejos la extracción de agua aquí tan irracional porque vamos a profundidad ya muy grande ha generado el problema de las grietas de los hundimientos entonces tenemos que ya encontrar una solución definitiva al problema del agua pero mientras eso será lo que no debe pasar es que les corten por las pipas eso no debe pasar y entonces ahí les va de una vez mi número aquí están las tarjetas pero todos lo comento ahí van ahorita les damos las tarjetas con mi número telefónico a todo el mundo se los hemos dado siempre pero si alguien no lo tiene ahí va 55 35 25 83 99 lo voy a repetir 55 35 25 83 99 para que si ustedes hacen el reporte y no les atienden yo hable con Clara y le diga oye Clara fíjate que ahí en Polvorilla está dándose este problema los compañeros me reuní me dicen que no están recibiendo respuesta con las pipas porque en eso Clara fue ahora sí que Clara fue muy clara de que en ese tema teníamos que erradicar todo atropello y toda corrupción entonces ahí pero si necesito que ustedes hagan el reporte y me den el número el reporte para que no haya de que fíjate que no es cierto no han dicho nada ya con el número reporte se tiene la hora se tiene el día y así no hay pretexto no 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 al contrario sigue abierto el micrófono que obligó como estás hace muchos años que no nos veíamos pues es difícil en la cámara casi no estoy ando como tronco y chillador por todos lados buenas noches yo creo que un poquito para ahí como está la bocina aquí se dice solo para puntualizar buenas noches bienvenido y muchas gracias por estar aquí admiro su trayectoria nada más para puntualizar los temas que comentaron los vecinos el tema de seguridad si es algo muy muy este pues necesario no porque hace poco se estuvo utilizando la policía aquí entre el cruce de Tlahuac y Tapalapa por un cierto tiempo no necesitamos ser constantes porque si se suben los policías y se bajan el manual no tiene ningún chiste no ese es uno un tema muy importante sobre la ayuda que no hay discriminación para todos los alumnos y niños los jóvenes y que hay de los niños que van en la escuela de Tlahuac bueno los papás hacen un esfuerzo porque no no ir a porque no hay apoyo ok bueno ese es uno dijeron acerca del apoyo hacia la tierra pues si hay mucha necesidad ahorita vimos todos tenemos muchísimas muchísimas necesidades carencias pero todos sabemos que no existe la varita mágica y las cosas no se solucionan de la noche a la mañana estamos de acuerdo pero si es importante ser persistentes otra cosa el desempleo estamos viviendo un desempleo fuertísimo en las dependencias de gobierno han reducido bastante al personal y no corren a los más altos y empiezan a correr a los más bajos y que genera eso empleos informales y no genera nada si el SAT no generas impuestos no nada y eso que genera después si no vendes y te va mal empiezan a robar genera más violencia ¿no? me parece que nuestro compañero como dice la canción llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste porque yo hablé de estos temas desde un principio primero nosotros recibimos y no es ninguna justificación un país hecho pedazos 250 mil desaparecidos bañados en sangre una situación dramática verdaderamente dramática haciendo mi recorrido aquí en Iztapalapa conté lo que una vecina de aquí de la polvorilla me contó de que asaltaron los 10 pesos de la lechería pero hubo un caso más fuerte en Casablanca estaba yo visitando a las personas casa por casa y una compañera me dice no los problemas de seguridad terribles a ver Manuelito ponte en orden ahí por favor y le digo yo no vamos a trabajar muy duro en el tema y me dice no a mi marido lo mataron hace 6 meses en Tlagua en un asalto en el microbus uy que duro que dices en una situación así y me dice y mi hijo ayer en la noche en la campaña ayer en la noche lo asaltaron y llegó pues todo alterado porque si hace 6 meses mataron a mi marido y ahora mi hijo lo asaltaron no eso es una pesadilla dice el compañero si es que no puede ser que no más cubran un tramo ya lo dije aquí no podemos no tenemos el número de policías para traer todo el transporte público toda la ruta todo el tiempo todo momento y nosotros estamos trabajando en las 12 días en meter recursos a los jóvenes para abrirles el empleo o abrirles las universidades tal de jóvenes construyendo el futuro están todos los programas sociales que se vienen realizando y está todo el tema de la guardia nacional que va de la mano con los programas sociales para resolver los programas de seguridad no los vamos a como bien lo dices no los vamos a resolver en un día aquí lo dije el compañero presidente espera en dos años ya ver que sea muy notoria la mejoría de la seguridad y en cinco años haber pacificado el país en el tema del empleo nosotros estamos trabajando muy fuerte para que se genere empleo y también aquí anuncié varios créditos a hombres a mujeres a cooperativas a empresas familiares para que puedan salir adelante y yo en lo personal he sido una de las voces más críticas planteando que no debemos despedir a nadie y no es cierto que no haya habido de arriba ha habido de todos los niveles que ha habido los recortes pero yo creo que no hay que despedir a nadie que lo que hay que generar es empleo hay que generar oportunidades para la gente y me parece que eso es lo que se debe hacer y eso es lo que ahora además se está haciendo el propio compañero presidente ha insistido que en materia de educación y en materia de salud no va a haber ningún recorte y que eso se va a apoyar con toda firmeza y en el tema de los apoyos a los niños en escuelas privadas ni a niños ni a jóvenes ni a nadie se va a apoyar en escuelas privadas si las familias están haciendo un esfuerzo porque creen que la educación privada es mejor nosotros respetamos esa opinión pero nosotros estamos trabajando para que la mejor educación que haya en el país sea la educación pública que se dé las mejores escuelas las mejores formaciones las mejores condiciones en las escuelas públicas y queremos que ningún joven ningún niño deje de estudiar por carencias económicas y se va a apoyar a todos los que estén estudiando en escuelas públicas en escuelas privadas no vamos a dar ningún apoyo de por sí los recursos son insuficientes hay me comentó me dices de familias que están haciendo ese esfuerzo me decían en San Luis si mal no recuerdo se acercó un compañero compañero nuestro y nos dijo yo tengo una universidad privada estamos haciendo un esfuerzo muy grande por qué no dan becas para escuelas privadas escuelas que estamos haciendo un esfuerzo de acercar la educación a los jóvenes cuidado no los vayan a planchar ahí con el autobús este y yo le comenté mira compañero no vamos a apoyar a ninguna escuela privada porque si apoyamos alguna escuela privada pues tenemos que apoyar a todos ese es el problema y si apoyamos a todas pues ya decíamos lo fundamental que es en primer lugar apoyar a quien más lo necesita apoyar a quien tiene dificultades y que justo por falta de recursos económicos han dejado de estudiar entonces ahí no nos gusta engañar no nos gusta plantear cosas que no vamos a hacer no se van a dar apoyos para escuelas privadas pero todos los que estén en escuelas públicas los apoyos les deben llegar pues sigue abierto el micrófono el compañero aquí alguien se acercó me quería comentar algo espérame había un compañero aquí que tú no tú no 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 entonces mientras buenas tardes vecinos nada más tres cosas la primera informar que si tienen parientes que ya terminaron el bachillerato adultos que ya terminaron el bachillerato hoy concluye la convocatoria de la universidad autónoma de la ciudad de méxico tiene una oferta académica muy amplia pero hoy concluye lo segundo creo que debemos organizarnos como vecinos para los círculos de formación política que va a iniciar en morena en próximas semanas es muy importante que formemos círculos de estudio para